Música Que está poniendo de moras en toda la capital Que está poniendo de moras en toda la capital Que va bien, suco, 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 te voy a dar Ay, 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 negra partida, suco, 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 te voy a dar Que va bien, suco, 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 te voy a dar Ay, 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 negra partida, suco, suco, te voy a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María yo te vi bailando, bailando con la puerta aberta. María yo te vi bailando, bailando con la puerta aberta. Pero María, que dirá la gente, que dirá, que te ve bailando, que dirá, vamos a ver señora, vamos a ver, que se va a la junta y cuéntale. Zumba, 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 zumba le, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba le, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba le, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba le, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba le, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba le, toca la guitarra que yo cantaré. En esta noche, 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 en este ser la más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. Él dice que no se cuidaba, y sus veces son superficiales Y decide que la culpa es suya, y adoraba nuestra libertad Yo le dije si no estás, ¿tú qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Yo le dije si no estás, ¿tú qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Yo le dije si no estás, ¿tú qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué tengo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, fiesta, con amigos y sí En esta noche cambiará mi vida, en esta noche, en esta noche No quiero ser la más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo Él dice que no se cuidaba, y sus veces son superficiales Y decide que la culpa es suya, y adoraba nuestra libertad Si no te has sentido enamorada, no, no digas que la quieres de mi amor Si no te has sentido enamorada, no, no digas que la quieres de mi amor Mira por qué tengo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta